Este es un tema sumamente delicado porque, como lo decía el reporte, se han disparado la compra de propiedades aquí en el Reino Unido por aquello del final de ese feriado que nosotros conocemos como el Stamp Duty. Precisamente, estas advertencias las ha hecho la asociación que aglutina a los abogados que asesoran a los compradores. Son muy sofisticadas estas estafas. Y para hablar del tema, vamos a conectar a esta hora con un experto inmobiliario para que él nos cuente cómo es el proceso y el pago cuando usted adquiere una vivienda para que evite ese fraude. Está con nosotros José Martínez. Bienvenido, José. Él es experto inmobiliario que nos atiende a esta hora. Gracias por atendernos, José. Hola, Orlando. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. José, sorprendidos con estas estafas más aún por esa cantidad que el cliente revela a los medios de comunicación donde le han arrancado más de 600 mil libras esterlinas. Esto puede llevarlo a la quiebra en su vida. Inclusive, estaban diciendo los medios que lograron el contacto con esta persona que no pudo recuperar la cantidad total de esa inversión. José, lo hemos contratado para que usted nos cuente cuál es el proceso normal cuando uno adquiere una vivienda y cómo debería de llevarse a cabo ese pago porque los abogados intervienen, ellos envían unos correos, envían unas cuentas y esto es lo que los inadaptados o inclusive esas personas que están adelantando el fraude están aprovechando cuando envían un correo similar con las características de la compañía, dándole a entender al cliente que están hablando directamente con la persona de esa agencia de abogados. ¿Cuál es el proceso normal, José? Bueno, Orlando, te cuento. Normalmente, cuando tú haces una compra de una vivienda, digamos que el paso número uno, tú ya tienes la oferta, tú ya la aceptaste, ya tienes un mortgage del banco, por ejemplo, ya tienes todo listo. Digamos que aquí se utiliza lo que se llama exchange. Exchange es cuando tú das el 10% del valor de la propiedad, digamos que pisas el negocio, ¿no es cierto? El proceso normal es que cuando a ti te llega el exchange, por ejemplo, el abogado te manda a ti un summary, te da a ti un específico del monto que tienes que pagar. Entonces, básicamente, a ti te dicen, mira, si tu propiedad, digamos que vale 600 mil libras, el 10% equivale a 60 mil libras que lo tienes que dar tú, entonces a ti te manda el recibo y tú pagas ese exchange, ¿vale? Luego de ese exchange, de acuerdo a lo especificado entre el comprador y el vendedor, se llega un completion, ¿no es cierto? Se supone que cuando uno entrega ese exchange, ese 10%, eso lo recibe el abogado y el abogado es el que se encarga de recibir ese dinero y se supone que lo tiene, ellos tienen ese dinero, los abogados, para después hacerlo ya cuando reciben el dinero del banco para hacer finalmente el completion, hacer el desembolso 100% del dinero. José, a veces es imposible evitar un fraude de esta índole porque los estafadores hackean, por ejemplo, el correo electrónico de los abogados, todos los datos que usted ha mencionado, cuál es la cantidad exacta que deben depositar con relación a ese 10%, el valor de la propiedad, inclusive es difícil de detectar, pero ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para que esto se evite y la gente no caiga en estos fraudes? Mira, Orlando, básicamente al igual que la sociedad de leyes en este país, en Inglaterra y en Wales, lo que ellos sugieren es cuando tú estás en un proceso de una transacción, si de alguna forma a ti el banco, o sea, el abogado, digamos que te hace un cambio de cuenta o te hace un cambio de instrucciones para hacer los pagos, eso es como un red flag, eso es algo que tienes que obviamente decir, oiga, un momento, esto no es normal, normalmente los bancos, normalmente los abogados tienen sus cuentas por mucho tiempo, entonces digamos que eso es una cosa a tener en cuenta. En el momento que tú recibes el invoice, cuando recibes el recibo para hacer tu pago del 10%, o en tu defecto, si tú vas a comprar la propiedad en efectivo y vas a hacer el pago del 100% de la propiedad para hacer exchange y completion, suponiendo, ¿vale? En el momento que a ti te llegue ese recibo, lo primero que tienes que hacer es llamar a los abogados y confirmar, decirle, mire, muchas veces los abogados es difícil con el cuento de que están ocupados, no puedes hablar directamente con la persona en contacto, pero independiente de eso, llama a la firma, si sea la persona de recepción, decir, mira, quiero confirmar los datos de esta cuenta, que esta información esté bien, ¿listo? Una vez tú haces el pago de ese dinero, definitivamente lo que hacemos todos es llamar a confirmar y decir, mira, ya hice el envío, ya les llegó, normalmente esos son transferencias que llegan inmediatamente, pero uno puede llegar a pedir esa confirmación y ya uno tiene 100% tranquilidad que lo tiene el abogado. Una vez lo tiene el abogado en sus manos, ya tenemos que estar tranquilos, porque obviamente, digamos que son dineros que están protegidos, entonces ya hasta ahí es nuestro trabajo como comprador. José, haciendo un resumen de las recomendaciones que usted nos da, es uno, cuando uno reciba un correo indicándole que ya uno debe hacer el pago a cierta cuenta, verificar con ese abogado, gastarse la llamada o inclusive visitarlo para ver si ese es el trámite normal que él está solicitando. Dos, José, es completamente indispensable que uno verifique, por supuesto, si está dialogando, así sea por un correo electrónico con esa persona que le está haciendo uno el trámite, dudar hasta de las buenas intenciones de ese correo. Es inclusive delicada esta situación, José, porque los fraudes son cada vez más sofisticados y el banco, aquí en Inglaterra, al igual que las entidades financieras, han dicho que normalmente ellos devuelven dinero cuando a uno le han hackeado la cuenta o le han clonado la tarjeta, pero cuando uno hace una consignación directamente a otra cuenta, es imposible a veces de recuperar esa plata. Esas son las recomendaciones que usted en este momento hoy nos da, José, porque esto puede afectar la industria, muchos compradores y dejar a la quiebra a cualquier persona con una cantidad de esas que hemos mencionado en el reporte de hoy. Claro, Orlando, y que estamos hablando que son cifras supremamente grandes, estamos hablando que es el ahorro de toda la vida de una persona. Entonces, acá en este país la gente acostumbra mucho a confiar en el correo y la gente no le gusta llamar mucho. Dice, yo mando por correo, quiero tenerlo absolutamente todo por escrito, tú mandas correos. A veces, digamos que estar de cuidadosos, ese poquito más de estar cuidadosos nos salva de que nuestro dinero se vaya al lugar equivocado. Entonces, definitivamente, hacer la tarea bien, llamar y uno está 100% tranquilo de que todo está bien. Como tú lo dijiste, al momento de uno hacer su transacción directamente con online banking, el banco no te va a responder. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. José, usted ha sido muy gentil. Gracias por aceptar este contacto y advertir a esos compradores que de por sí se han incrementado por aquello del final del stand duty en los últimos días, para que tengan cuidado dónde están depositando el dinero y si se trata realmente de la firma de abogados que los está asesorando. Gracias, José, por aceptar este contacto. Valorando, a ti por la invitación. Feliz día. José Martínez, experto en temas inmobiliarios aquí en el Reino Unido, con más de 10 años de experiencia adquiriendo propiedades aquí en las Islas Británicas. Vamos a un corte y ya regresamos. Tenemos una noticia sumamente importante para todos nuestros televidentes. Gracias.